120.000 viviendas en 4 años para sectores más vulnerables de la sociedad, 280 intervenciones en asentamientos urbanos, créditos de Procrear también, subsidiando el acceso a la vivienda de por lo menos 175.000 familias. Es un plan integral que tiende a acercarle una solución a este sueño de la casa propia a por lo menos un millón de argentinos en los próximos 4 años. Gracias.